Demi Lovato celebra que lleva seis años alejada del alcohol. La cantante, Demi Lovato, ha anunciado por sus redes sociales que lleva oficialmente seis años sin probar una gota de alcohol. Demi Lovato, de 25 años, anunció hace unos días una gran noticia para sus seguidores. La joven cantante lleva seis años alejada de las bebidas alcohólicas. Al menos así lo declaró ella a través de su cuenta de Twitter. Muy agradecida por otro año de alegría, salud y felicidad. Es posible, escribía la cantante. Su camino hacia la sobriedad no ha sido fácil, a pesar de su juventud. En el documental Demi, Simplica Amplicated pudimos ver la dura realidad por la que estaba pasando Demi, ya que revelaba el calvario que las drogas y el alcohol hicieron en su vida. Lovato saltó a la fama con 17 años gracias a Disney Channel. Y ya desde muy joven era adicta a las drogas y el alcohol. No era capaz de estar sobria. O estaba drogada o pensada en las drogas, confesaba la cantante. Una vida intensa que estaba siendo consumida por las drogas. La actriz y cantante no es la primera que reconoce su pasada adicción. En 2010 cuando fue ingresada en un centro de rehabilitación por primera vez, reconoció haber tocado fondo a los 18 años. No podía pasar una hora sin consumir cocaína, he vivido rápido y moriré joven, ni siquiera pensaba que llegaría a los 21, declaró para la revista American Way.